cocinamos a fuego lento patatas con bacalao los ingredientes lo pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas empezamos como siempre pelando las verduras vamos a quitarle la piel y la primera capa a la cebolla vamos a pelar todos los dientes de ajo y todas las verduras vamos a dejarla enteras porque porque al final de la cocción de cuando termine de hacerse vamos a triturar todas las verduras y de esta manera vamos a encontrar mejor la la verdura en nuestra olla de cocción lenta pelamos también el pimiento le quitamos la semilla por dentro y por último también vamos a pelar los tomates y cuando ya lo tengamos todo bien hecho bien peladito los lavamos y ya os digo lo dejamos entero las patatas son la única verdura que vamos a trocear pero primero hay que pelarlas las pelamos y una vez que tengamos todas las patatas bien peladas la vamos a lavar muy bien para quitarle la tierra y luego la vamos a chasquear le vamos a cortar en trocitos como estáis viendo ni muy grande ni muy pequeño una vez que tengamos todas las verduras ya listas vamos a añadirla en nuestra olla de cocción lenta añadimos las patatas las cebollas el pimiento el tomate los ajos añadimos también el pimentón dulce y el colorante alimenticio luego sólo queda añadir el caldo de pescado pero no hace falta cubrirlo para que no se nos quede muy aguado la el guiso mezclamos muy bien y atentos ya lo único que queda es tapar con la tapadera ponemos a temperatura alta y tres horas después aquí tenemos nuestras patatas lo que vamos a hacer ahora es sacar la verdura por eso la hemos dejado entera sacamos los tomates sacamos el pimiento la cebolla el ajo y todo lo vamos a triturar muy bien lo vamos a batir muy bien con nuestra batidora esto le va a dar muchísimo sabor y una textura buenísima a nuestro guiso cuando ya tengamos la verdura bien batida se la volvemos a añadir todo a nuestra olla de cocción lenta y añadimos también las migas de bacalao que la hemos troceado en trocitos de bocado para que no haya ningún problema volvemos a mezclar todo bien volvemos a tapar con la tapadera ponemos a temperatura alta y una hora después ya tenemos listo nuestras patatas con bacalao probamos de sal y si le hace falta le añadimos un poco y mirad aquí tenéis ya emplatado y ya para disfrutar estas deliciosas patatas con bacalao toda una delicia una receta muy fácil y con muchísimo sabor para los que me preguntáis este es mi otro canal se llama postres fáciles y rápidos y allí vais a encontrar una gran variedad de postres como por ejemplo tartas y pasteles como esta de queso y membrillo o esta deliciosa mousse de fresa o está fácil tarta de chocolate o esta de fresa y yogur riquísimos bizcochos como no también vamos a hacer galletas y no puede faltar las cheese case como esta de chocolate y por supuesto postres tradicionales como este arroz con leche y este flan postres de hojaldre mermeladas caseras deliciosos brownie y no puede faltar paletas y helados caseros como este de fresa o estas paletas de mora o la tradicional contesa recuerda para endulzarte la vida postres fáciles y rápidos ahora mismo está saliendo en la parte de arriba el enlace que os llevará directamente al canal o también lo podéis encontrar en la cajita de información aquí tenéis los ingredientes para poder hacer estas paletas con bacalao si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tienen en la cajita de información